El futuro de nuestros hijos, nuestros descendientes pueden tener un planeta deteriorado si no trabajamos a tiempo Rojitama es una reserva natural construida a lo largo de 30 años en 29 hectáreas La aspiración es de que en unos 10 o 15 años esto sea declarado una reserva de la biosfera Gracias por ver el video